Culiacán, Sinaloa Ignacio fue asesinado asesinado de cinco balazos afuera de su casa en la López Mateos, Culiacán, luego de que el criminal gritara su nombre. La noche de ayer fue asesinado de varios balazos en la cabeza un hombre con discapacidad, quien quedó boca abajo en la banqueta de su vivienda, junto a él quedó una muleta y a pocos metros, una camioneta estacionada con logotipo de minusválido. El importunado respondía al nombre de Concepción Ignacio de 46 años de edad, de oficio carrocero. Reporte del asesinato de un hombre en Culiacán, la llamada de auxilio se dio alrededor de las 20.20 horas de ayer, donde solicitaban ayuda para una persona que se encontraba malherida en las afueras de una vivienda. Una ambulancia de la Cruz Roja se trasladó hacia la calle La Bastida Ochoa y Pedro Zavala, de la colonia López Mateos. Agentes preventivos llegaron posteriormente atendiendo el reporte de una agresión a balazos en dicho lugar. El asesinato de Ignacio en la colonia Adolfo López Mateos. Según comentaron algunos presentes en la zona de la agresión, el atentado se dio cuando la víctima salió de la vivienda luego de que una persona desconocida le habló por su nombre, al tenerlo de cerca, sin mediar palabra, le disparó en varias ocasiones. Al verlo caer, se dio a la fuga por entre las calles del sector antes mencionado. Vecinos que escucharon las detonaciones salieron de sus viviendas para ver qué había sucedido, percatándose que el hombre se encontraba tirado sobre la banqueta, por lo que se acercaron y lo vieron con sangre en su cuerpo. Ante tales circunstancias, solicitaron ayuda al 911 para que enviaran una ambulancia de la Cruz Roja. Momentos después, llegaron paramédicos, mismos que al tratar de brindarle los primeros auxilios se percataron que ya no contaba con signos hospitales, esto debido a los múltiples impactos de bala que acusaba en la cabeza. Tras el lamentable hecho, se les informó a los autoridades presentes, quienes a su vez acordonaron el área de la agresión para resguardar posibles evidencias. Posteriormente, solicitaron la presencia de personal de Fiscalía General del Estado para que se hiciera cargo del caso. Rastreo de evidencias fuera de la casa de Ignacio. Personal de investigación arribó al sitio y luego de esperar unos minutos a peritos, entraron a la escena del crimen en busca de evidencias. Tras tomar algunas imágenes del área y del cadáver, iniciaron con el rastreo en varios metros a la redonda con el fin recabar a detalle todo tipo de prueba. Al revisar al oxiso, los peritos se percataron que este acusaba más de cinco impactos de bala en su humanidad, la mayoría en su cabeza. En el lugar se recogieron varios casquillos percutidos para arma calibre .45 milímetros, mismos que fueron integrados a una carpeta de investigación. Al finalizar las labores de ley, autoridades ordenaron levantar el cuerpo de la víctima para que fuera llevado al servicio médico forense y le realizaran la necropsia de ley. Luego de que se llevaran los trámites correspondientes, sería entregado a su familia.